Nos encontramos aquí en la avenida principal de Cultura y Progreso frente al frontis del Colegio Mariscal Ramón Castilla, la avenida Atahualpa, donde se está realizando una obra con recursos determinados, la remodelación de la verma, la renovación del área verde en esta avenida Atahualpa entre la avenida Unión, la entrada de Ñaña y Huiracocha en el distrito de Chaclacayo. Nos acompaña la Secretaria General de Cultura y Progreso, la señora Lucía Blanco. Ella nos va a explicar qué es lo que está sucediendo con esta remodelación. Muy buenos días, señora Lucía. Buenos días, señor Daniel. Sí, bueno, ya hace un par de semanas ha empezado el trabajo de remodelación, el cual el alcalde se ha comprometido con la institución Mariscal Ramón Castilla y también con Cultura y Progreso. En la reunión que nosotros tuvimos con el señor alcalde, bueno, nos dijo que iba a empezar los trabajos y como se ha venido observando, ¿no? Pero hace más de dos semanas los trabajos han paralizado. Justamente es la preocupación de parte del pueblo de Cultura y Progreso y a la vez también de los padres de familia, ¿no? Acá la mamita es parte del comité fiscalizador del colegio. Entonces vemos que ya no están trabajando, no sabemos si esto va a parar o hasta cuándo. Tenemos entendido que son un promedio de dos meses que nos ha dado para la fecha de ejecución de esta obra, ¿no? Bueno, y después también el señor alcalde se ha comprometido con nosotros, con la dirigencia de Cultura y Progreso, a poderle dar solución al tema del comercio ambulatorio, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué está pasando? Nosotros queremos obtener algún tipo de respuesta de parte de nuestro alcalde. Hay preocupación, señora Lucía, con la remodelación, vamos a decir así, de la verma central porque según declaraciones de otras personas, mencionan que solamente pues se está haciendo pequeños arreglitos en las partes que están dañadas. Sí, justamente, como le digo, es la preocupación de los pobladores, ¿no? Ya que nosotros en reunión le pedimos al señor alcalde que el tema de la verma, ¿no?, se pueda construir de unos 40, 50 centímetros. Por el tema de los huaycos, ¿no? Que lamentablemente Cultura y Progreso en temporada de huayco es afectado. El último huayco que hubo, pues la calle de Pachacute, se inundó hasta la ventana. Entonces, por tema de prevención, le hemos pedido que la verma pueda levantarse, ¿no? Pero lo que su respuesta fue que no, ¿no? Ellos ya tenían su plano, nos mostraron ese día el plano de que iban a trabajar acá, iba, bueno, ¿no? Nos dijo que iba a tener faros ecológicos, que la verma se iba a remodelar. Nosotros pensábamos, ¿no?, que todo se iba a botar, pero estamos viendo que lo han dejado. La parte de esos fierros, ¿cuántos años ya tienen? Quizás también puede ser, pues, para el manejo del presupuesto, pero aquí hay una inversión realmente de 187.893,60 soles para esta remodelación, pero no se ve. Bueno, la verdad, en el tema de precios yo desconozco, ¿no?, de lo que es cuánto se va a invertir, pero, o sea, me imagino, y bueno, nosotros pensamos como dirigentes que se va a hacer un buen trabajo y con ese dinero que está presupuestado, pensamos, ¿no?, que se va a realizar una gran obra acá. Aparte que el señor alcalde se ha comprometido a poner, enrejar toda esta parte de acá del frontis del colegio, ponerle grasa hasta el término, pero vayamos a que si el monto tiene que ver, ¿no?, con lo que se va a realizar, ya que nosotros como dirigentes y como pobladores a la misma vez le hemos pedido que termine, ¿no?, que haga el proyecto de la avenida Huáscar. ¿Cuántos años más nuestros pobladores van a vivir con esa contaminación de tierra? Se dijo que ya había un expediente técnico, que ya tenía, pero hasta la fecha no hay solución a eso. Él nos prometió, dijo que en enero, en marzo, la gestión anterior también de dirigentes, dijeron en mayo van a comenzar, pero ya pasó mayo, ya estamos a agosto, ya va a llegar a diciembre, ya se va el señor alcalde. Él nos ha dicho que no hay presupuesto para esa pista, o sea, ¿dónde está la gestión, no? Es tan fácil pedir a Expapelera a las empresas, grandes empresas que están ahí. Y yo, por favor, hago un llamado a estas empresas, Croma, que se pongan a pensar un poquito en la gente que vive en Cultura y Progreso, que esos camiones que pasan, y a veces a velocidad, esa gran polvadera que se levanta. Imagínense, tu ropa todos los días que lavas está, pues, llena de tierra, ¿no? Tu casa, tu mueble, hasta cuando estás almorzando, llega ese polvo. Entonces, por favor, yo quiero aprovechar para hacer un llamado, no solamente a Expapelera, a Croma, de repente a otras instituciones que puedan venir y observar la gran contaminación que a diario vivimos, más que nada por los vecinos que viven en la avenida Huáscata. Sobre todo, también hay que aclarar, pues, que estas empresas, cuando vinieron a hacer aquí vida, ellos dieron ayuda para que también sus obreros puedan ser, pues, habitantes del sector de Cultura y Progreso, en Huáscata. Y Miguel Grau, después que se forma, después de Nueva Alianza, conjuntamente Papelera Atlas, Maltería Lima, Nylon y también La Lugón, ahora se suma Croma, que pudieran, pues, juntar ideas y unirse para poder lograr un asfaltado como debe de ser. Así es. Bueno, cuando, en la primera reunión que tuvimos con el señor alcalde, él nos dijo que iban a arborizar toda esta parte de acá para que pueda disminuir un poco la polvadera, ¿no? Pero hasta ahora, ni un arbolito, ni un gras, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Si yo me comprometo en algo, pues, lo tengo que cumplir. Y es, ahorita nosotros estamos, como se dice, amarrados de pies y manos. Lamentablemente, un pueblo no produce un dinero para nosotros poder, porque si yo tuviera los medios necesarios, yo lo gestiono y lo hago. Pero necesito el apoyo del alcalde, ¿no? Que él tan fácil puede gestionar, buscar, no es necesario que salga de la municipalidad, es solamente gestión, señor alcalde. Por favor, usted venga, parece una tarde, acá en la Alameda, también se está cayendo a pedazos nuestra poble Alameda. Parece una tarde y va a ver cómo le va a quedar el cabello lleno de polvo. Por favor, hay que tomar un poquito más de conciencia. Usted también es poblador de acá, de Chaclacayo. Sabe la gran necesidad que hay. A veces, cultura y progresa es un pueblo chiquitito, pero a la misma vez carece de muchas cosas, demasiadas. Yo hago un llamado a las empresas públicas, privadas, pobladores que se puedan sumar. Vamos a empezar. Esta semana que viene nosotros vamos a hacer una faena, acá en el frontis de la Avenida Huáscar, con mis dirigentes, y los pobladores que quieran sumar. Vamos a ver la manera, ya que hasta la fecha no se ha dado una solución. Vamos a tratar, porque hay muchas propuestas de muchas personas que quieren apoyar, cobrando un costo mínimo, que solamente es la mano de los materiales para poderle dar un asfaltado, aunque sea lo más sencillo, porque no sabemos si la próxima gestión que ingrese lo va a realizar también. Porque a veces uno se confía, ¿no? Pero ya me he dado cuenta a este tiempo que confiarse, esperar de nuestras autoridades, es sentarnos y que pase la gestión y no se haga absolutamente nada. Gracias.